No pueden unirse a la escuela. Técnicamente el bosque prohibido está en el distrito escolar. Bienvenidos a Seabrook. ¡Sed para presidente! ¡Voten sed para presidente! Porque soy un zombie, no un zombie que no puede. Ok, la plataforma. Poner aderezo zombie para pizza en la cafetería. Sí. La lengua zombie como segundo idioma. Bien. Y derraucar a tus opresores del club extracurricular. El Aiza... Sí, lo sé, no muchas promesas. Y lo más importante, que los zombies vayan al baile. Buena suerte, señor futuro presidente. ¡Oye, Seth! ¿Te enteraste? Adi contiende para capitana y mañana dirigirá el ensayo de animadoras. No es la gran cosa. Sí, es gigantesco. ¡Será un gigantesco fracaso! Si Adi hace bien el ensayo, qué maravilla. Será capitana animadora cuando Pocky gane. Sé que él ganará, porque sabemos que las elecciones son concursos de vieja popularidad. Y Pocky es súper popular. Así que... ¿Qué? Gracias, Brie. Sé que seré capitana solo si Pocky es presidente, pero... No, significa que ninguno puede perder, porque uno conseguirá lo que quiere. Me conformo con eso. También yo. Te irá bien, Seth. ¡Zed para presidente! ¡Zed para presidente! Gruza Zetsky. ¿Zetsky? ¡Bretzky! Gruza Zetsky. Gracias. ¡Chispum! Pocky Buchanan para presidente. Vote por Pocky el voto del ánimo a perfección. ¿Estas ovejas nos dejaron entrar? Mala idea. Acordamos ser cordiales. Ah, así es como yo soy cordial. Sigamos buscando la piedra lunar. Panza en el campamento de Bocky. Y zombies y el equipo de fútbol en el mío. La escuela se dividirá en dos. Los hombres lobos son la clave. Los lobos son la clave de la elección. Ganarnos a los lobos no será fácil. Confía en mí, ¿quieres? Nos ganaremos su voto y mucho más. Hay que enseñarles a adaptarse, como nosotros. Es fácil. ¡No! Ok, esto es un poco extraño. ¡Este can se comió mi tarea! Pero... Mentiras. Según estos libros, hombres lobos atacaron a los colonos de Seabrook. Ellos atacaron primero y robaron la piedra lunar. Lo siento, no lo sabía. Hay tanto que no sabes. Sé que la alarma sonará si no registras los libros. Los cuyares controlan la electrónica. No sirven. En ningún libro dice dónde está la piedra lunar. Gano su voto o gano la elección. Fácil. Hola, lobos. Permítanme presentarme. Soy Zed. Zombie. Estrella de fútbol. Esperanza presidencial. Cuando los zombies llegamos así, broquearamos marginados. Y por eso necesitan un gran presidente como Zed.